Se me empezó a despegar desde el principio, pero voy a marcar en mi aduela. Gracias. Este es un momento difícil, que no es fácil. Y comenzamos otra vez con la cuestión de la pandemia que empieza a subir, o cada vez que suba la pandemia en Europa. Pero yo quiero agradecer a todos los que han venido, se han hecho muy difíciles, hubo gente que no pudo crear, hubo gente que no pudo crear salida en parte de su trabajo, o no salga en el horario que estaba en toda la hora para ellos. Pero a todos, gracias a todos. Gracias a Juan Lito, gracias Gloria, gracias Celeste, gracias Nelson, Gloria, gracias a todos ustedes que han servido. Hola, gracias por estar, para mí es una satisfacción, es una satisfacción muy grande, Alicia, a ver la terapia en España, todavía siendo de ajustes, en la tierra de tus padres, y cerrar el año con todos los que vinieron de que el agradecimiento es infinito. Hacer la terapia en mis padres, y cerrar el año acá en Argentina, y cerrar el centro gallego de Villanera, haciendo que ganen también a todos los gallegos, a mis viejos, y sin dejar de lado tampoco a los panos, porque todos los panos los quiero mucho, este es un pano que quiero mucho, que es Juancito, que es un amigo del alma, y acá en este país lo han hecho italianos, españoles, y toda la otra gente que vino de Europa, llamale ruso, llamale judío, llamale romano, checorrovano, austríaco, de todos lados, es un crisolo realmente muy grande. que para mí es una satisfacción, para María, cuando María Lourdes es mi pareja también, porque si bien es una cosa, a nosotros nos gratifica, a mí me gratifica mucho que estén todos aquí, y esto es un aprendizaje constante, ¿no? No es fácil estar al ras del piso haciendo la obra, yo me sentí un poco raro, pero no vamos a pedir que hagan presentar el otro, pero no es lo mismo, pero igual, o sea, yo soy todoterreno, o sea, yo una vez que entro en el baile, bailo, tengo que hacer de torero o de torero, o sea, no tengo problema, me adapto a todo, a lo bueno y a lo malo, a la buena vida y a la vida de pobre, como es la que es cierto, que en la actualidad no tengo vida de rico, por más que ha leído España no somos ricos, no somos millonarios.